El 16 de diciembre del 2000, Jerry Michael Williams desapareció mientras cazaba en el lab. Inicialmente se creía que se había ahogado. Sin embargo, años después se descubrió que todo había sido planeado. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinamos un poco y veamos cómo empezó todo. Jerry Michael Williams nació el 16 de octubre de 1969 en Florida, Estados Unidos. Tenía un hermano llamado Nick, siendo Jerry el menor. Ambos hermanos crecieron al norte de Tallahassee en un remolque de doble ancho. Sus padres decidieron que en lugar de construir una casa, mejor cerraban ese dinero para que los niños pudieran asistir a la escuela secundaria cristiana del norte de Florida. Asimismo, ellos ayudaban trabajando de noche en los supermercados. Allí, Mike o Michael, como le decían de cariño, se destacó sirviendo como presidente del consejo estudiantil, jugando fútbol y siendo activo en el K-Club. A sus 15 años de edad comenzó a cazar patos como pasatiempo. Y durante ese momento también conoció a su compañera de estudios, una adolescente llamada Denise Murrell, con quien tuvo una conexión y empezaron a salir para pronto entablar una relación sentimental. Después de terminar la escuela secundaria, Mike asistió a la Universidad Estatal de Florida, donde se especializó en ciencias políticas y planificación urbana. Antes de graduarse, fue contratado como tazador de propiedades. El propietario de esa empresa lo describía posteriormente como el hombre más trabajador que había visto en su vida. Para 1994, Mike dio el siguiente paso con Denise, pues se casaron adoptando ella el apellido de su esposo. Para ese momento, él y ella, que estaban económicamente bien, habían comprado una casa en una pequeña subdivisión de lujo en el lado este de la ciudad. Desde entonces, el hombre iba a casa a cenar y regresaba al trabajo después de que ella se fuera a la cama. Y a veces iba a trabajar después de ir a cazar patos por la mañana. En 1999, el matrimonio dio la bienvenida a su primera y única hija, llamada Ansley. Sus compañeros de trabajo dijeron que él era tan devoto de ella como de su trabajo. Más tarde, al siguiente año, lamentablemente murió su padre. Para mediados de año, la pareja compró una póliza de seguro de vida por valor de un millón de dólares, a través de Brian Winchester, un conocido de la infancia de Denise, que también se había convertido en el mejor amigo de su marido. Posteriormente, ese mismo año, Mike le dijo a su madre que le hubiera gustado tener 50 mil dólares para tomarse el año siguiente libre. Igualmente, dos días antes de los hechos, Mike y Denise le dijeron a Cheryl, madre de Mike, que planeaban tener otro hijo. Para el 2001, tenía planeado muchas cosas. Algunas de ellas, hacer un crucero a Hawái, y más adelante en el año, esperaban viajar a Jamaica. Para este tiempo, Mike ganaba aproximadamente unos 200 mil dólares anuales. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día sábado 16 de diciembre del 2000, Denise Williams, de 30 años de edad, alrededor del mediodía preocupada, llamó a su padre para decirle que su esposo, Mike Williams, de 31 años de edad, no había regresado después de que salió temprano esa mañana de la casa, con un bote a cuestas para ir a cazar patos en el lago. Además, la pareja tenía planes de celebrar su sexo aniversario de bodas. Debido a esto, el padre de Brian Winchester, el mejor amigo de Mike, también fue informado por lo que el hombre condujo con Brian a las áreas del lago donde sabían que Mike iba frecuentemente. Allí encontraron su auto cerca de un embarcadero remoto en el condado de Jackson. A raíz de eso, se llamó a los investigadores y entonces se inició una búsqueda. Dado que se le había reportado como un cazador desaparecido, la agencia manejó el caso de esa manera, enfocándose en la búsqueda y rescate o recuperación. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Jackson también estuvieron presentes, pero trabajaron principalmente en calidad de apoyo. Los buscadores se centraron en las hectáreas que rodeaban el lago donde estaba estacionada la camioneta de Mike. Su bote pronto fue encontrado aproximadamente a 69 metros de la rampa por un piloto de helicóptero quien inicialmente asumió que era un bote que se estaba utilizando en la búsqueda. Después de recuperar el barco, los investigadores se encuentran a la escopeta de Mike todavía en su estuche, pero no había señales del propio Mike. Los buscadores asumieron que Mike había golpeado un tocón con su bote, se había caído, se había hundido en aguas de más de 3 metros de profundidad cuando sus botas se llenaron y luego se ahogó cuando no pudo liberarse. Así que pensando que ese fuese el caso, las autoridades aseguraron a la familia Williams esperar para que su cuerpo flotara hacia la superficie. Dijeron que dentro de 3 a 7 días, o tal vez un poco más debido al frente frío que había llegado después de la tormenta. Sin embargo, días después, no se encontró ningún cadáver. Al décimo día de su desaparición, se encontró un sombrero de casa con estampado de camuflaje, pero no se pudo relacionar con Mike. Los esfuerzos continuaron hasta que se suspendió la búsqueda a principios de febrero del año siguiente, 2001, después de que azotó una tormenta. En ese momento, el caso todavía se consideraba abierto. Nada de los esfuerzos de investigación o de búsqueda habían producido evidencia definitiva de un accidente de navegación o una muerte hasta la fecha. Por su parte, Denise Williams, que había evitado la atención de los medios, aceptó que su marido había muerto y organizó un servicio conmemorativo para Mike que se llevaría a cabo el día después de que terminara la búsqueda. Posteriormente, los investigadores dijeron que esta era la única ocasión conocida en la que no se habían descubierto restos ni cuerpo después de una muerte por ahodamiento en el lago. Sería el único de las 80 muertes conocidas en ese lago que nunca habría sido encontrado. Con la esperanza de encontrar a su hijo, la madre de Williams, Sherrill, contrató cerca del final de la búsqueda original a una empresa de búsqueda privada, pero tampoco arrojó nada significativo. Por lo que la segunda hipótesis que surgió fue que tal vez el cuerpo de Williams se había enredado en los lechos debajo de la superficie del lago y luego fue encontrado por caimanes, tortugas y bagres que devoraron el cuerpo. Para junio del mismo año, un pescador en el área descubrió un par de aves flotando en el lago y los buzos llamados para registrar el área recuperaron del fondo del lago unas botas de agua, una chaqueta de caza liviana y una linterna. En uno de los bolsillos de la chaqueta había una licencia de caza con el nombre y la firma de Williams, pero llamó la atención de que no había marcas de dientes ni ningún otro daño en las botas. Ninguno de los artículos recuperados mostraba signos de haber estado en el lago durante algo parecido al periodo en el que Mike estuvo desaparecido y no se encontró evidencia de ADN que vinculara la ropa con él. Sin embargo, debido a que Denise Williams había pedido que su esposo Mike fuera declarado legalmente muerto, basándose en los objetos recuperados, fue entonces así como semanas después de encontrar los últimos objetos, un juez del condado accedió a la petición. La decisión judicial permitió a Denise Williams proceder inmediatamente con las reclamaciones sobre las pólizas de seguro de vida de su marido, de las que recibió 1.5 millones de dólares. Poco después de que todo terminó para algunos, para la madre de Mike, quien todavía no estaba convencida de que su hijo se hubiera ahogado en el lago, no fue así. Durante los siguientes años, investigó por su cuenta. A pesar de que manifestó que recibió amenazas para desanimarla, publicó anuncios en periódicos locales y colocó vallas publicitarias en busca de información. A raíz de entonces, todas las investigaciones posteriores del caso fueron resultados de sus esfuerzos. Posteriormente, Denise se casó con Brian Winchester, el mejor amigo de Mike y quien le había vendido a él alguna de las pólizas unos meses antes de su desaparición. La pareja pasó a vivir en la misma casa donde habían vivido antes Denise y Mike. Y se negaron en su mayoría a discutir el caso públicamente. Por otra parte, debido a la presión que ejerció la madre de Mike y un amigo, escribieron cartas diariamente al gobernador pidiéndole que hiciera que el estado reabriera la investigación. A pesar de que dos investigaciones posteriores tampoco pudieron descubrir ninguna información nueva significativa. Por lo que el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida reabrió el caso en el 2004. Para entonces, en retrospectiva, muchos oficiales estuvieron de acuerdo con ella en que las circunstancias que rodearon el aparente ahogamiento de Mike eran inusuales y estaban fuertemente en desacuerdo con esa conclusión. Entre tantas inconsistencias, estaba que la tormenta de la noche después de su desaparición tuvo vientos del oeste que deberían haber arrastrado el barco abandonado y desamarrado a través del lago hacia el lado de Georgia. Otro de los hechos fue que cuando recuperaron el barco tenía el motor apagado, pero el tanque de gasolina estaba lleno. Por último, las dudas de que Mike se hubiera ahogado se volvieron mucho más serias cuando los investigadores descubrieron que de hecho los caimanes no comen durante los meses de invierno, ya que el agua está demasiado fría y como tal se sospechaba que podría haber ocurrido un juego sucio. Sin embargo, en este punto la nueva investigación se vio extremadamente dificultada por las deficiencias de la búsqueda original cuando no se había considerado la actividad delictiva. No había protegido la escena del crimen en absoluto. Cuando los investigadores empezaron a darse cuenta de que deberían haber hecho más preguntas, la oportunidad había desaparecido. El auto de William y el boten habían sido devueltos a su familia. Los pasos de los numerosos voluntarios y buscadores a lo largo de la orilla del lago habían hecho imposible recolectar evidencia de esa área y a su vez los artículos recuperados posteriormente del lago no habían sido retenidos. Sin ninguna de esas pruebas ni el cuerpo de Williams era imposible que la policía presentara un caso. Para el 2006, sus investigadores del caso sin resolver ya no devolvían las llamadas telefónicas de Cheryl Williams por lo que en este punto se cerró el caso nuevamente en el 2007. convencidos de que la teoría del Caimán estaba equivocada pero sin ninguna pista o evidencia que pudiera permitirle investigar más a fondo. En el 2008, la División de Fraude de Seguros del Departamento de Servicios Financieros de Florida junto con el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida comenzaron a investigar el caso pero desde otro ángulo. Normalmente, según la Ley de Florida, el plazo de prescripción de ese delito es de 5 años, lo que significa que habría expirado en el 2005, pero puede ampliarse por 3 años en determinadas circunstancias. El abogado principal de la División de Fraude de Seguros dijo que las circunstancias que rodean el caso planteaban muchas preguntas serias y preocupantes. Agregó que en ese momento que si él o cualquier otra persona que investigaba hubiera sabido que había una póliza de seguro de vida importante para Mike y quién era el beneficiario, esa búsqueda podría haber sido manejada de manera diferente. A pesar de que otra investigación no logró discernir el destino de su hijo, Cheryl Williams persistió. Sus esfuerzos llevaron al canal de cable y Investigation Discovery a hacer un segmento sobre la desaparición de Mike y las investigaciones posteriores a finales del 2011. A partir del Día de Año Nuevo del 2012, Cheryl comenzó a escribir una carta al día al gobernador Rick Scott pidiéndole que hiciera que otra agencia investigara o designara a un fiscal especial para hacerlo. Después de haber escrito más de 200 cartas sin siquiera acusar recibo, comenzó a preguntar personalmente el motivo. Resulta que la oficina del gobernador las había enviado sin abrir a la sede del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida donde fueron incorporados al expediente del caso. Ella estaba indignada y dijo no podrían haberme hecho más daño si me hubieran dado un puñetazo en la cara. Ese mismo año, Denise y Brian Winchester se separaron, supuestamente debido a la adicción al sexo que tenía Brian, por lo que ella solicitó el divorcio en el 2015. Brian se opuso inicialmente y hubo que ordenarle que cumpliera. Como parte de esa orden, debía proporcionar una tasación de la casa de la pareja prevista para principios de agosto del 2016. Pero ocurrió otro hecho. Resulta que Denise les dijo a los investigadores de la oficina del sheriff que el 5 de agosto del 2016, el día en que la tasación debía presentarse ante el tribunal, salió de su casa para conducir hasta su trabajo en la Universidad Estatal de Florida. Pero mientras hablaba por teléfono con su hermana, vio a alguien subirse al asiento trasero de su auto y resultó ser Brian. Le quitó el teléfono y empezó a gritarle instrucciones. Ella no obedeció hasta que él le mostró un arma. Ella dijo más tarde que él afirmó que esto era necesario ya que ella no atendía sus llamadas y estaba bloqueando sus mensajes. Pero en lugar de ir a donde él quería, se detuvo en el estacionamiento de una farmacia cerca de la puerta. Brian le dijo que planeaba quitarse la vida con el arma porque no quería el divorcio y le aseguró que no quería matarla. En ese momento, ella pudo calmarlo y lo llevó de regreso a donde había estacionado su camión en un parque cercano. Antes de hacerlo, tomó una sábana color canela, una lámina de plástico de diferentes colores, una botella de lejía con atomizador y una herramienta del auto de Denise. Después de que ella se fue, Brian se acercó a ella y se disculpó por sus acciones. Pero a pesar de su promesa de no contarle a la policía sobre el incidente, ella condujo directamente hacia ellos después. Debido a eso, Brian fue arrestado y acusado de secuestro, agresión doméstica y robo a mano armada. Denise solicitó órdenes de protección alegando que temía por su vida y la de su hija. Después de una audiencia la semana siguiente en la que dijo que no podía comer ni dormir desde el incidente, el tribunal decidió retener a Brian sin derecho a fianza. Mientras, paralelo a eso, se reabrió el caso de Mike. Finalmente, en diciembre del 2017, Brian Winchester fue sentenciado a 20 años de prisión por el secuestro, con un crédito por 502 días cumplidos, seguido de 15 años de libertad condicional. Justo al día siguiente, en una conferencia de prensa, Mark Pérez, el agente especial a cargo del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, anunció a los periodistas reunidos que se habían encontrado al fin después de tantas investigaciones el cuerpo de Jerry Michael Williams y que se había determinado que era víctima de un homicidio. Así fue entonces como en mayo del 2018, Denise Williams fue arrestada a la Universidad Estatal de Florida cuando salía de su trabajo para celebrar el cumpleaños número 19 de su hija y acusada de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y complicidad. Después de que ella fue arrestada, se reveló que habían encontrado los restos de Mike el 18 de octubre del 2017 al final del callejón sin salida en el norte del condado de León a 8 kilómetros de donde creció. Se confirmó que era suyo debido a una coincidencia con el ADN de su madre. El cuerpo de Mike se encontraba dentro de los montones de tierra apilados sobre láminas de madera contrachapada. Una fuente tijo a un medio local que se recuperaron el 98% de sus huesos, todos muy bien conservados, al igual que parte de la ropa que había estado usando como guantes y botines de invierno. Dos días después de ser arrestada, la acusación de tres páginas se publicó. Se reveló que los fiscales creían que Denise supuestamente comenzó a conspirar con Brian Winchester en marzo del 2000, nueve meses antes de que desapareciera su primer esposo. Se alegaba que Brian mató a Mike con un arma. Para diciembre del 2018 se dio inicio al juicio contra Denise. En el tribunal se reprodujo el audio de la entrevista de Brian Winchester donde confesó a cambio de inmunidad procesal. En él, Brian admitió haber apretado el gatillo pero afirmaba que el asesinato fue idea de Denise. Su defensa argumentó que la cinta no debería haber sido admitida como prueba ya que Winchester no fue acusado de nada a pesar de su admisión. La fiscalía dijo que simplemente le pidieron que dijera la verdad sobre lo sucedido. El testigo estrella del estado fue Brian Winchester quien testificó extensamente sobre cómo él y Denise nunca habían terminado su relación en la escuela secundaria incluso después de que ambos se casaron con otras personas. Katie Thomas la primera esposa de Brian le dijo al jurado que sospechaba que ambos tenían una aventura a finales de los años 1990 cuando frecuentemente tenían citas dobles con Mike y Denise. Brian dijo en su confesión que el asunto había comenzado en 1997 y simplemente se agravó. Después de revivar discretamente la relación los dos comenzaron a considerar matar a Mike para poder casarse ya que la familia de Denise desaprobaba el divorcio por razones religiosas. Denise sugirió montar un accidente de navegación en el Golfo de México donde podían arrojar a Mike y Katie Thomas por la borda pero Brian no quería matar a la madre de sus hijos. Después de rechazar los planes de un asesinato en la oficina de Mike que pretendía parecer un robo a Brian se le ocurrió la idea de un aparente accidente de caza cuando los dos estuvieran cazando en Arkansas. El día que Mike desapareció Brian dijo que lo había llevado al lago y ya en el agua le pidió a Mike que se pusiera las botas de agua y luego lo empujó fuera del bote pensando que no podría salir a la superficie y que por lo tanto se ahogaría. Pero en cambio él logró llegar a un árbol por lo que Brian disparó un solo disparo con una escopeta calibre 12 a la cara. Dado que la muerte de Mike ya no podía hacerse pasar como un accidente el hombre arrastró su cuerpo hasta la orilla lo metió en la parte trasera de su camioneta y condujo de regreso a Tallahassee. Finalmente lo enterró ese mismo día junto a un pequeño lago ubicado al norte de la ciudad donde fue encontrado más tarde. Luego limpió su camioneta y fue una fiesta familiar de Navidad donde se enteró de que se estaba realizando la búsqueda. Él y Denise se lo tomaron con calma después del accidente de Mike tanto para permitir que el dinero de seguro generara más intereses como para disipar cualquier sospecha. El secuestro que lo había llevado a su actual encarcelamiento fue su reacción al temor de que Denise revelara la verdad sobre lo que había sucedido a su primer marido ahora que ella y Brian se estaban divorciando. Por su parte el abogado de Denise argumentó en respuesta que no había evidencia física que vinculara a Denise con el crimen y que había sido enteramente idea de Brian. Los fiscales dijeron que Denise conspiró para matar a su esposo porque no quería divorciarse. Ella sentía que era vergonzoso separarse de esa manera debido a su educación religiosa. Entonces en lugar de eso consideró el asesinato. Incluso la defensa nunca dijo nada malo sobre Mike ya que no había acusaciones de abuso. Finalmente para febrero del 2019 Denise fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua. Ella no habló ni ofreció ningún argumento en su favor. La única persona que se dirigió al tribunal además de los abogados fue Cheryl Williams quien dijo que finalmente se había hecho justicia y que Denise le había quitado no solo a su hijo sino también a su nieta. Cinco meses después Ansley la hija de Mike y Denise recibió todos los activos del patrimonio de su difunto padre y el dinero del seguro adeudado a Denise después de que su madre se los cedió para evitar el procesamiento por tres cargos de fraude de seguros. Como parte del trato Ansley no puede utilizar nada del dinero para los honorarios legales de su madre y si lo hiciera le deberían estar una multa de 150 mil dólares. Para enero del 2020 Denise Williams apeló su condena y cadena perpetua. Su abogado argumentó que no había pruebas de que ella estuviera involucrada en la comisión del asesinato por lo que en noviembre del 2020 se anuló la condena por asesinato en primer grado. Sin embargo, el jueves 9 de septiembre del 2021 un juez rechazó los argumentos de su abogado de que ella era solo una participante menor en el complot para matar a su marido y dictó sentencia para Denise Williams confirmando la condena por conspiración para cometer asesinato incluida la sentencia de 30 años que la acompañaba. En tanto, los registros de la prisión de Florida muestran que la liberación de Brian Winchester está programada para el 30 de julio del 2036 y debido a los términos del acuerdo de inmunidad este asesino admitido nunca enfrentará cargos por la muerte de Mike a menos que los fiscales lo acusen de mentir en su testimonio. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Ya saben, como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia por el nuevo caso, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.